Hola, ¿qué tal? Miren, hasta apenas me acordé de este juego, que se llama Contra. Era un juego muy difícil en aquellos años. No recuerdo el vuelo pasado. Voy a utilizar el código que te da 30 vidas. A ver si salió, si no, pues ya ni modo. Sí, sí salió. Bueno, de este juego tengo vagos recuerdos porque no lo tuve yo, lo tuve un primo, así que lo jugaba cada vez que iba a jugar también a su casa. Y no recuerdo lo terminado. De hecho, ni siquiera podía pasar por este puente, no sabía cómo iba a pasar. Hasta me preguntaba, ¿cómo demonios está ese puente ahí si se destruye? ¿Cómo va a ser la puente? Ok, ya me hizo caer al agua. Ahora para subir y arriba. ¿Este es un ataque? No. Ahí están los camperos. Camperos desde tiempos inmemorables. ¡Hay una! ¡Ay, no, no, no! ¡Uah! Hay un poder que no me gusta. Creo que es ese. ¿Es un rayo? Solamente puedes lanzar un rayo a la vez. ¡Shit! Y estos tipos enemigos que salen de la nada. Ah, no, no es este. Pero hay un rayo que... Que no sirve de mucho. Bueno, para... Para varios objetivos no sirve de nada. Para un enemigo como un jefe, si es de mucha ayuda porque lo mata muy rápido. ¡Ay, wey! No sé cuál sea esa. Ah, mira, estos cuates disparan de lado. Bueno, disparan según de frente, pero el tiro se va de lado persiguiéndote. Para mí, este es el mejor. El que lanza para cuántos lados, para cinco. Así que no lo pienso cambiar. ¡Shit! ¿Esa cuál es ahora? Ah, no es lo mismo. ¡Uy! Estas cosas nomás salen de repente. Ah, estos veis no es tan mucho cuando win-win hacen estas cosas. Porque no te lo esperas. Vamos a ver si puedo eliminar esta cosa. ¡No, no! ¡Uy! ¡Uy! No, no se pudo. Mejor la antigüita desde acá. Ahí está. En este contra, supuestamente por cada... No recuerdo cada qué cantidad de puntos, pero... Por lo regular, cada stage te da una vida extra. Espero que no me maten, para que no me quiten este poder. Es muy útil. Esa no sé cuál sea. Para mí, la parte más difícil de este juego es esta parte. ¡Uy! ¿Alte debe de disparar? No sé por qué, pero me confundí a gracias con los disparos. Pero no veo los disparos, de que son muy chicos. Son unas bolitas blancas y no me alcanzo a ver. Estamos temidos por estas cosas. Ahora sí. Ok. Este sí estoy seguro que todo lo conoce. Digo, es contra. Me gusta electrocutarme ahí. Bueno, acá vamos a... ¡Ah, mira! ¡Uy! ¡Chin, chin, chin! Es la etapa que menos me gusta el juego, pero es la música que más me gusta de todo el juego. ¡Oh, negocios! Aquí se va a... Es muy resistente esta cosa. Ahí está. Bueno, aquí... Esa bola que brilla, si le pegamos ahí todo se destruye. ¡Oh, aquí viene el jefe! ¡Oh, último! Sí. Ahí está esa bola que lanza poderes, pero no otro que me mate con este poder. ¿O creo que sí? Ahora vamos a las cascadas Esa es la parte también muy difícil Las cascadas, si me acuerdo de ella Waterfall También me acuerdo mucho de Super Contra Jugué más Super Contra que este Aunque algunos niveles Son parecidos como de la selva Y ahorita el que pase Creo que sale No, me voy con esto Genial No tengo nada ahora Tengo una arma principal Que no sirve de nada Ese es el... Con esto no pueden hacer nada O un tiempo Queda bien por acá Ahí está Vamos en lo más rápido que podamos Hacia arriba No sé si quieres se acabe Ni cuánto dure el poder este Me va a espantar cuando se me acabe Me van a matar Ah, mira este wey Están entrando que whatever Buena 거죠 Ay, uy, uy, uy Ok no me llega Un pueblo que ve Para parado como si nos Ah pero este wey brinca ¡Vámonos! ¿Verdad? Ah, ok. Siempre me estoy equivocando porque no tengo ni un control, pero, o sea, yo ahorita estoy con un puro teclado y ya me vení como. ¡Viene acá! ¡Viene el que lanza! ¡Oh! Este me va a matar, sí, sin duda. ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, uy, uy! 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 Ese brazo no me lo he hecho, ¿qué tiene? ¿No es peligro de nebrarlo? Ahí está. Ok, vamos a ponernos por acá cerquita. Ahí estamos bien, creo. Voy a disparar. Hasta que muera. Y ahora no me acuerdo cuál viene. Base 2, ¿cuál es esa? ¡Ah, demonios! Esta música me gusta, pero estas misiones no me gustan. ¡Uy! 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 ¡Tin, tin, tin, tin! Me recuerda mucho a Rambo este. 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 Es muy al estilo Rambo, ¿no? Trae una historia del nombre de Contra que eran... No me acuerdo muy bien, pero... Tengo que investigar. Tengo que hacer una reseña de este Contra. ¿O no? ¡Oh! ¡Oh, demonios! Por eso no me gustan estas misiones. Odio cuando me matan en estas misiones. ¡Oh, dios! Tengo que esperar un rojito. Los que traen este... Armas. ¡Ahí está! Mira. Ahí se la puede matar acá. ¡Uy! ¡Oh, la que no me gusta! Esta es la que les comentaba. Es útil para cortas distancias o... Para... Un solamente... Un solamente... Un... Un blanco, pues. No varios objetivos ni nada de eso. Como por ejemplo acá esto, que es útil. Pero... Después para el jefe no... Me van a matar con esto. A ver si viene por acá otro rojito de estos. Ahí está. ¡Uy, uy, uy! A ver qué me da. ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, la misma! No puede ser. Una vida. Bueno, me recuperé la que me mataron. Me iba a arriesgar a... A jugarlos sin el código de contra. Mira, ahí está. ¡Espera! ¡Va! Se fue. Pero no me quería arriesgar. Lo quiero terminar por ahí. ¡Uy! No, no salió nada. No pude matar al... Al tipo de rojo. ¡Chin! ¡Ah! Este güey también me choca. Un rojo, un rojo, por favor. Este es las granadas. Ahí está. Mira, ve. Ahí salí bien. ¡Ah! Genial. Tampoco. Esto no me va a servir. De haber sabido. Me quedaba con la que tenía. ¡Uf! Pues se me mata ese. ¡Oh, Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Espero que no venga el jefe ya. No. Aún tengo chance de encontrar una buena arma con sea más útil de estas cosas. No. No. Me voy a matar a unas cosas. A este. A ver si la puedo matar. Ok. Ya para que no me disparen tanto. Mira, ahí está en rojo. Ah, no. Voy a dar mi vida. Fishhulls. Se fue. No, no. ¡Oh, shit! Vivo a matar de todas formas la granada. No me digas que ya viene el jefe y yo con estas cosas... Oh, sí. Genial. ¡Ah! Mira, mira. ¿Cómo no? Estos se lanzan como kamikazes o algo así, o sea, pero también estos tipos de rojo disparan y... Mira, ya están llegando esos cuates y no han matado esa cosa. Está mal. Ábrete. Rápido, rápido. Bien. Ahora va lento. Y va lento. Uy, bolitas de colores, ¿no? Ahí está. Me equivoqué de botón de acá. En serio me equivoqué, no es por otra cosa. ¡Otra vez! Tengo que grabarme ni cuáles son las técnicas. En serio, peporosa. Ahí está. Viene igual la 4, misión 4, que es la última, ¿no? O falta otra. Ah, no, es la 5. En la nieve. Sí, no tengo nada de nada. Nada bueno aquí para enfrentar a estos tipos. Uy, venga, venga. Uy, este cabrón salió por atrás. Uy, ya disparan. Bueno, por fin disparaban. Uy. De nuevo. Sí, yo lo que llevo. Ã, maldito. ¡No broadcast sélúcar! ... Uy. ese tipo me quedé mal ¿y tú qué eres acá? ¿esa F cuál es? ¿es la de un blanco? ¿la de que él danza finalmente en rayito? ¿o cuál es? ¿a ver esta F? voy a arriesgar, a ver cuál es ¡ah! genial ¡vámonos! ¡uh no! mira que mal hice ahí ¡rápido! ¡no me acordás ahorita con esto! y yo con esta armada vamos a morir pues ya que más ¡tá! ¡no mira! ¿qué vas a matar a este tipo con esta cosa? ¿de dónde? ¿no puedo travesarlo? ¡no no no! ¿dónde es que viene otro? ¡tín tín 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 tín! ¡o otra vez dios! ¡no! ¿cuándo con esto? ¡en un millón de años voy a poder hacer eso! creo que este contra se va adaptando dependiendo de lo que lleves de arma más o menos es lo que me he dado cuenta, no estoy muy seguro por ahí sigue y no ha jugado más tiempo que yo sabrá si es verdad no sé cuál es, quizás no la puedo alcanzar, no te vayas mira, mira, no la puedo agarrar estos tipos con la mochila como me chocan ahora que vine no sé, pero con esta arma todo inmortal aquí ah, viene el tipo grandote de verdad ah, no uy, ¿qué es eso? no voy a poder esquivar esto con mucho tiempo uy, mira que estoy haciendo picos y yo haciendo picos ok, ya que se ve ahí está mira, ese era el jefe me mató mejor el carrito ese que salió con los picos que este ok, energy zone creo que ya la final no, no creo no, no creo ok, hay que ir acá una M, una E, esta buena otra que quiera oh dios ah, genial estos tipos aparecen con lo menos que los espera son el factor sorpresa del juego estos así que tienes que darte con cuidado porque en cualquier momento aparece uno ahí hay trampa ¿verdad? sí, de tramposos vámonos uy, casi no llego y agarra la que no me gusta le doy mejor que nada aquí que onda, tengo que saltar en los tiempos ok uy, uy, uy vamos a olvidar no podía brincar esta cosa vamos a ver ay, menos que hagan eso ok, soy mortal por un pequeño tiempo vámonos por aquí tú me caí el gordo muere también muere no sé por cuánto tiempo dura esta cosa pero no va a cambiar vámonos ah, genial vienen de seguida abril ok, ya ay, no viene el jefe yo con este arma otra vez no es un gameplay este no es un gameplay este uy, ¿qué es eso? ¿qué demonios lanza? muy rápido el tipo, eh oh dios no, no van a lanzar los discos no los puedo romper no, no se puede oh, santo uno, dos y... uy, jeje oh, ja, ja, ja no voy a confiar de tus discos ya sé que lanza dos ya sé que lanza dos ya sé el truco ahí está ok, espero poder terminarlo ¿cuántas misas dan treinta, verdad? ya sería mucho, ¿no? vamos al hangar también la cosa se pone feo con los tiempos de... estas cosas F bueno, no sé oh, no creo que también oh, no creo que también vamos a estar a ver, uno, dos ok, vámonos no otra vez ok, ya qué demonios mira dónde me quedé mira dónde me quedé también ¿crees que puedo brincar encima de estas cosas? pues sí oh, no esto es típico ok, hay que tener cuidado ahora con los muros que aparecen de la nada, como este ¿cómo está toda la cosa? a ver ok, va uno por uno ah, mira ah, mira qué troll son estos cuates falta que también acá me aparezca uno cuando vaya cayendo no venga, vamos a ver qué hay por acá oh, inmune vámonos a ver cómo llega esto vámonos, carro uy, uy, uy a ver qué es eso una M una S no sé cuál sea creo que es la que me gusta la que lanza para varios lugares pero... no me quiero bajar acá ¿por qué está más fácil por acá? aparentemente uy, ay no, qué mal entonces creo que acá también el truco está en memorizar el vuelo no me inventes que por acá también salga otro cuadro de picos vámonos vámonos ah, mira qué bonito uy uy uy, otra vez estos tipos no descansan uy, uy, uy uy vamos a ver si lo podemos matar una, ¿verdad? sí es un pequeño truco es un pequeño truco Stage 8 ok algo malo, por favor bueno algo salgo a ver 20 esas cosas parecidas no 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 vamos a explotar estoy pegando bien no ahora tengo que pegarlo así está ok vamos vaga oh no ah qué bonito mira qué demonios vamos vamos uy 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 no puedo esquivarlas oh no 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 tengo la oportunidad de conseguir otra arma más buena oh dios vamos vamos, vamos, vamos uff tiririrín falta otro o qué onda ah no, fue el último ya creo bien, lo bueno que lo pude terminar a tiempo ahi está ahi está has destruido al que es vile el halcón y has salvado el universo considerate a ti mismo como un héroe ahi está contra para nes lo recuerdo un poquito más difícil igualmente fue porque ocupe el código de contra si no hubiese repetido varias veces un un stage voy a ver si puedo jugar después del de super contra ese fue el que más jugué y está un poquito más difícil que este no sé si igual funciona el código de contra para aquel pero voy a probar así que lo dejo con este pues ya este final y nos vemos muy pronto en algún otro video chau chau chau